Nosotros, aunque el enemigo se levante contra nosotros, no temeremos, porque el que está con nosotros es más fuerte que el que está con nosotros. Saludes, saludos, saludos. Aquí estamos en el canal de Manas de Candidas. Se han bienvenido todos mis hermanos a la casa del Señor donde vamos a alabar y glorificar el santo y bendito nombre del Señor. Espero que pongan de pie, vamos a darle la gloria al Señor con una oración. Después una de las hermanas o hermanos se me prepara con una lectura bíblica. Padre nuestro que estás en el cielo, aquí estamos delante de tu presencia para darte la gracia maravilloso Jesús. Por este tiempo tan especial que lo regalas de estar aquí alabando y glorificando tu santo y bendito nombre maravilloso Dios. Yo me reconcilio con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo maravilloso Dios. Aquí estamos humillados ante tu presencia, buscándote maravilloso Jesús. Porque somos desunitados de ti a cada momento maravilloso Jesús. Poderoso es tu nombre, maravilloso Jesús. Nos humillamos ante ti, poderoso Dios. Aquí estamos en este culto maravilloso Jesús. Queremos ver tu gloria, maravilloso Dios. No creemos en el nombre de Jesús. Y aquí se va a poner tu gloria en este lugar, maravilloso Jesús. Abrimos las puertas de nuestro corazón para que tu estés, maravilloso Dios, a cada uno de nosotros. Y se mueve el Espíritu Santo, maravilloso Dios. Dame una bienvenida al Espíritu Santo en este lugar, maravilloso Dios. Glorificate, manifiestate, 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 maravilloso Dios. No es el invitado del amor en esta noche, maravilloso Jesús. Adiviestate, manifiestate, manifiestate, maravilloso Jesús. Amo, déjate, al amarte, poderoso Dios. Dilemos cada día, poderoso Jesús. Por permítas que eres de mí, no me vengan. Esa es la vida, maravilloso Jesús. No es el diablo, no es el diablo, no es el diablo, pero 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 no es el diablo, porque tu mando va con cada uno de nosotros, poderoso Jesús. Maravilloso es tu nombre, bendice a toda la hermana y hermana que os quiero presentes, a cada uno de nosotros, maravilloso Jesús. También no me venimos con el gran maldero, donde está usted, oh Dios, donde está usted, sucede cosas maravillosas, Señor. Amar, para que seas arrasuris, no es el diablo, pero no es el diablo, pero no es el diablo, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. En el nombre de Jesús. Poderoso es tu nombre, milagroso Jesús. Gracias, poderoso Jesús. Gracias, Señor amada. El gran amor y tu gran misericordia. Gracias, Señor Jesús. Por ese amor maravilloso. Gracias, poderoso Dios. a ti sea la honra y la gloria amén bendito es el Señor bendito es Dios Dios me bendiga mis amados en esta tarde amén seamos todos bienvenidos a este lugar vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 91 bendito Dios gloria a Dios precioso es el Señor gloria al Santo de Israel ¿cuántos dicen amén? amén gloria a Dios el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad no temerás del terror nocturno ni saeta que huele de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más así no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocar a tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tus pies no tropiecen piedra sobre León y el Altísimo pisarás hoy harás al cachorro de León y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocarán y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Amén Gloria a Dios Gloria a Dios que si no podamos decir a mi hermana que estiga dando fuerzas para que ella continúe alabando y engrandeciendo en nombre del Señor así voy a dejar a otra hermana voluntaria que me cante los foros de adoración Aleluya yo le bendigo en esta tarde le doy gracias al Señor primeramente por este hermoso privilegio y a mi hermana que sea yo que encante los foros de adoración Aleluya Santo Dios Aleluya ¡Hemos venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti! ¡Hemos venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti! ¡Hemos venido a este lugar con el propósito de adoración! ¡Hemos venido a este lugar con el propósito de adoración! ¡Hemos venido a este lugar con el propósito de adoración! ¡Hemos venido a este lugar con el propósito de adoración! ¡Hemos venido a este lugar con el propósito de adoración! ¡Hemos venido a este lugar con el propósito de adoración! ¡Hemos venido a este lugar con el propósito de adoración! ¡Hemos venido a este lugar con el propósito de adoración! y y y y y y y y no ah 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 Y confiamos Señor en ti. Al venir a este lugar venimos a orar al Señor. Al venir a este lugar venimos a orar al Señor. Al venir a este lugar venimos a orar al Señor. Al venir a este lugar venimos a orar al Señor. Dios la resolverá orando. Meditar en el Señor en prueba siendo orando. Bendita oración hoy puedo hablar con Dios. Orando. Un día me dije a mi Señor. Tú el alfarero y yo el malo soy. Madre a mi vida haz tu parecer. Son todas las cosas que quieras. Hazme un nuevo ser. Me dijo no me gusta. Te voy a adelantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer ya. Porque por el juego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando te voy a amar. Quiero una alabanza en lugar de tu quejad. 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 Que el Señor la siga ayudando y la ayudando. Para que ella continúe alabanza en el nombre del Señor. Santo es el Señor. Alguna hermana voluntaria que quiera cantar una alabanza. Bendito Dios. Alabanza. Viene con la regula. Se prepara con la otra. Bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. La honra regaló el Señor. ¿Verdad? Porque nos concede un día más. Glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Por estar también en el hogar de nuestros hermanos. ¿Verdad? Es una bendición. Estar todos unidos. En armonía. Gloria a Dios. ¿Verdad? Porque también son hijos de Abraham. Dice el Señor. Amén. Aleluya. Vamos a hacer una alabanza que dice. Como cordero fue llevado al matadero. Porque él derramó su sangre. Para salvarnos nuestro pecado. Gloria a Dios. Amén. Puestos de pie todos para que cantemos juntos. Una alabanza congregacional. Gloria a Dios. Muy bien. ya del pecado, de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, quien la podrá contar, de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, quien la podrá contar, fue quitado, de la tierra, de los vivientes, por la maldad, de la humanidad, él fue herido, se dispuso con los impíos, su sepultura, más con los ricos, se dio en su muerte, para las novidas, se dispuso con los impíos, su sepultura, más con los ricos, se dio en su muerte, para las novidas, de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, quien la podrá contar, de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, quien la podrá contar.